El mundo de las noticias se viste de luto, esta vez por uno de sus integrantes más queridos. Se conoció en las últimas horas que el periodista Edgardo del Villar dejó este mundo a sus 50 años luego de librar una larga batalla contra el cáncer de cerebro por el cual tuvo que ser operado. Fue el mismo Telemundo quien anunció esta triste noticia diciendo Falleció Edgardo del Villar, nos unimos para ofrecer nuestros más sentido pésame a la madre de Edgardo, sus hermanos, su esposa Carolina y su amada hija. El comunicador fue diagnosticado con esta enfermedad hace dos años, por lo cual tuvo que ser sometido a varias intervenciones y debió retirarse definitivamente de los medios de comunicación. A Edgardo le reconocen su gran sentido social, pues lo primero que hizo fue ofrecerse como voluntario para enseñar habilidades informáticas a los más necesitados, algo que hizo sin que nadie lo supiera y era su manera de retribuir a la comunidad que tanto lo amaba. En octubre del año 2019, el periodista comentaba que logró vencer el cáncer, sin embargo en los últimos meses volvió a aparecer, y esta vez con más fuerza, lo que finalmente ocasionó su partida de este mundo. Edgardo del Villar hizo parte de varios programas, entre ellos Al Rojo Vivo, El Noticiero de Telemundo y Un Nuevo Día. Antes de llegar a estos programas tuvo la oportunidad de ser conductor de las noticias de Televisa por más de 12 años. Desde actualidades de hoy enviamos nuestras condolencias a toda su familia.